Nosotros venimos dos veces por mes, venimos a dar clase y bueno, yo hace ocho años que vengo, así que ahí hay alumnos que tengo desde hace ocho años, increíble, y algunas nenas que las he visto crecer. Y este año por primera vez vengo con Romina y damos las tres áreas, contales las áreas que trabajamos. Bueno, nada, trabajamos teatro musical, como todos saben, tenemos que entrenar danza, canto y actuación y después integrar para que salga un número musical bien justito, como los que van a ver hoy, ¿no? Sí, la verdad que se trabaja a fondo, como si fueran profesionales, no descuidamos nada y la exigencia es lo mismo que a nosotras nos exigen allá, para que salga bien y para que se sientan seguras. Seguras digo porque hombres no tenemos, por eso digo seguras. Eso les iba a preguntar, el taller ha sido precisamente tanto para niñas como para adultos y bueno, ¿cómo ha sido esa formación y este año? Nosotros, bueno, lo que digo de hombres hemos tenido, hemos tenido en adultos, en niños no hemos tenido y siempre decimos que vengan, que se animen, algunos dicen no queremos bailar, que vengan igual porque pueden cantar, pueden actuar y no bailar. Los personajes no es que bailan, y algunos hombres bailan muy bien, ¿no? Además, pueden venir a bailar, pero bueno, hay personajes que cantan y actúan nada más, con lo cual están todos invitados, ¿no? Y nosotros damos clases dos veces por mes, lunes, primeros y terceros lunes en general y a las de 5 y media a 7 y media las nenas y de 7 y media a 11 los adultos. ¿Eso va a permanecer durante el año que viene también? Porque bueno, ahora, digamos, ya se está haciendo la muestra, el año que viene vuelve y se retoma para aquellos que quieran iniciarse. Sí, a partir de marzo estamos, así que los esperamos. Pueden venir a probar una clase, no es que tienen que pagar matrícula ni nada, vienen, prueban una clase. Lo importante es que nos divirtamos, ¿no? Que la pasemos bien, que sí entrenemos, danza, canta, actuación, pero nos divertimos, es un grupo re lindo, y lo van a ver si se quedan. La verdad es que estamos muy contentas de estar acá. Va, yo que es mi primer año muy contentas de estar acá, la gente muy amable, el teatro, realmente la Casa de la Cultura me sorprendió, porque estábamos ensayando en el Teatro Español, en realidad, y la verdad es que la estamos pasando muy bien. Miércoles, 21 horas. Sí, entrada súper económica, o sea que no hay excusa, vengan, vengan a ver de qué se trata, a ver si les gusta después. Están todos invitados, acá estamos.